Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Estoy muy contenta, la verdad estoy muy contenta con esta... Yo sí me pongo contenta. Más cuando vengo a un partido como el PRI, donde el ánimo siempre se refleja, no sólo aquí, en la calle. Mi querido Alejandro Moreno, qué gusto estar aquí, presidente del PRI. ¡Aquí! 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 Mi querida diputada Carolina Vigiano, secretaria de la Nación. ¡Caro! 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 Diputado Pablo Angulo Briseño, secretario técnico. ¡Caro! 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 Yo vi cómo lo coreaban en Chiapas, ¿eh? Diputada Cristina Ruiz Sandoval, secretaria general de la CNP. Diputado Irán Hernández Cetina, representante del PRI Antelina. ¡Caro! 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 ¡ Natalia Nanete Larios Pérez, secretaria general de la sede del PRI de la Ciudad de México. Arturo Yáñez Cuellas, presidente del CDE del PRI Durango. Gracias. Diputada Lorena Piñón Rivera, secretaria general del PRI en Veracruz. Gracias. Qué buena gira hicimos en Veracruz. La verdad, ¿eh? Chingona la diputada. Mi querido diputado José Luis Gaso Ochoa, presidente del PRI en Nuevo León. Mi querida Abigail Arredondo, presidenta del PRI en Querétaro. Gracias. Profesora Socorro Jaso, subsecretaria. Doctor Abraham Güemes, secretario técnico de la Comisión Nacional de Procesos Internos. Gracias, doctor. Y a mi querido notario Sergio Rea. Qué buena. Hoy estoy aquí con todos ustedes para encontrarnos con nuestro destino. Estoy aquí lista, con toda mi fuerza y con todo mi corazón, para que iniciemos un nuevo recorrido juntos. Ustedes saben bien que mi vida ha sido de mucho aprendizaje, de mucho superar obstáculos y retos. He recorrido el país en varias ocasiones. He visto la vida de los mexicanos de cerca. La de muchos de ellos es cruda, difícil e injusta. Es evidente que millones de mexicanos están abandonados. Que los problemas de antes siguen y que llegaron otros nuevos. La pobreza sigue ahí, sigue ahí como cuando era niña. Y ahora, además, también hay violencia. Violencia en cada rincón de nuestro país. Había enfermedades, pero también había vacunas y medicinas. Hoy ni eso. No tenemos ni lo más básico. Por eso, este es el encuentro con nuestro destino. Con nuestros valores y con nuestras creencias. Nos resignamos al abandono o ponemos manos a la obra. Siempre les diré la verdad. Si algo se hizo mal en el pasado, lo vamos a corregir. Si algo se hizo bien, lo vamos a defender. Y si algo se está haciendo bien, hoy también, seré honesta, lo diré y lo defenderé. Estoy segura que todos nosotros queremos un mejor México. Y estoy segura de esto. No por intuición, sino por nuestras decisiones y acciones. Hemos dejado atrás viejas fobias y rencillas para dar paso a nuevos tiempos y nuevos aires. Los partidos políticos se han abierto cada vez más a la ciudadanía. Y la ciudadanía participa cada vez más. Hoy reconozco al PRI y a su dirigencia por mantenerse firmes en esta alianza. Por aguantar los golpes desde el gobierno y estar del lado de los mexicanos. Hoy tendrán a una precandidata fuerte, con carácter, auténtica, sensible a los problemas de los demás y capaz de vencer a la adversidad. No los voy a defraudar. Les pido que me acompañen. Que me acompañen para convencer. Que me acompañen para ganar. Y que me acompañen para gobernar. Les pido una precampaña que refleje nuestros sueños. Una precampaña que enamore. Una precampaña que emocione. Que escuche. Que cuide. Una precampaña para ganar. Haremos una precampaña distinta. Con pasión. Con convicciones. Donde lo que nos mueva sea el corazón. Es nuestro momento. Tenemos la esperanza con nosotros. Y no la perderemos. Vamos a caminar juntos. Aquí nadie se quedará atrás. Aquí nadie se quedará fuera. Hay lugar para todos. Vamos a construir juntos el proyecto de un México incluyente. Porque será de todos. Será de equilibrios y representación. Será de libertades y respeto. Será de un gobierno de coalición donde todos estaremos representados. Quiero un proyecto de país donde las voces de las mayorías hagan eco. Pero de las minorías sean privilegiadas. México merece más. No podemos seguir así. Pronto llegará la etapa de propuestas. Y saldremos a convencer a todos. Porque merecemos un gobierno que nos cuide. Un gobierno que nos proteja de los criminales. Y que también proteja nuestra salud y nuestro bienestar. Un gobierno que nos tienda la mano. Y nos ayude a construir un futuro lleno de esperanza. A eso los he convocado. Cuando les digo que estemos unidos mexicanos. Estemos unidos contra la mentira. Estemos unidos contra las libertades y la democracia. Quiero que mi registro en el Partido Revolucionario Institucional. Mande un mensaje de unidad. Un mensaje de unidad y confianza al prismo nacional. Reconozco su valor y decisión al abrirme la puerta del PRI para participar. Y con ello le han abierto la puerta a todo México. Tenga la certeza que estoy con ustedes y le pido que estén conmigo. Se lo pido al PRIista simpatizante, al militante, al PRIista de base, al liderazgo seccional, a los cuadros, a las dirigencias del partido y a todos sus sectores. Confío en ustedes, confío en ustedes, me han demostrado que la gente del PRI tiene palabra y que a partir del lunes estarán en cada calle de este país llevando nuestro mensaje a todos nuestros simpatizantes. Mi querido Alejandro, eres un dirigente valiente y chandeador. Cuento con tu energía en este nuevo reto. Mi querida Carolina, paisana. Eres una mujer de trabajo y resultados. Cuento con tu talento y entusiasmo. La meta es más grande que nosotros. El objetivo es uno y se llama México. ¡Bravo! Pondré toda mi fuerza, todo mi corazón para servir a México, porque México merece más, porque cada uno de los mexicanos merece mucho más. Para eso estoy y para eso vengo. ¡Vamos a ganar! Muchas gracias. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!